Para el palo, para el palo, ¿eh? Yo digo algo que ustedes repiten, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se llama Wana, Wana, Wana. ¿Conocen? Sí. ¿La conocen? Sí. Bueno, para los que no conocen. ¿Qué le contamos? ¿No le cambiaste? Wana, 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 Chuchu, Wana, Wana. ¿Qué hacen? Wana, 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 Wana. no va. Wana, 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 Chuchu, Wana, 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 Wana. Son dos pasos y uno de vuelta, ¿sí? Y la segunda parte. Wana, 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 Chuchu, Wana, 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 Wana. ¿Sí? ¿Hacemos todos juntos? 1-1-2-1-3-1-1 1-1-2-1-3-1-1 1-1-2-1-3-1-1-1 Bueno, ahora nos ponemos de a dos, de esta forma, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete!